Detente en la cocina porque tú también puedes hacer estos deliciosos tacos de pescado en tempura, crunches y frescos. Pues a darle, media taza de leche entera, dos cucharadas de paprika, dos filetes de robalo en trozos grandes y dos tazas de tempura. En un recipiente agrega la harina y una lata de agua mineral con sabor limón o natural. Revuelve muy bien hasta eliminar los grumos. La textura te debe de quedar así. Ahora agrega las piezas y remojalas en la mezcla una por una. Deja que se escurra un poco y la sientes en un plato. Una vez hirviendo el aceite, incorporalas de poco en poco, cocinándolo por 7 minutos a fuego medio. Ahora vamos a agregarle barbecue, salsa mango con chile, aguacate, cebolla morada, rábano y cebollina para darle textura y frescura. Agregamos los salsas, que delicia. Chequen esto, se los comparto y me lo como.